La boca. En la boca ya empieza propiamente la digestión. Los dientes trituran los alimentos y las secreciones de las glándulas salivales los humedecen e inician su descomposición química. Estructura de los dientes. Estos útiles elementos forman parte fundamental en la primera etapa del proceso digestivo. Su estructura está compuesta por la pulpa blanda que contiene nervios y vasos sanguíneos rodeada por una capa de tejido sensible llamada dentina. Poseen además por encima de la encía una cubierta de esmalte duro y por debajo otra capa llamada cemento que es similar al hueso. Gracias por ver el video.